¡Gracias por enseñarnos que un equipo es un grupo de amigos! Para nuestro técnico de los cuarteles de bomberos. Gracias por sacarnos una sonrisa en los momentos más difíciles. Para Papu, de Paya Médicos. Gracias por sentir esta camiseta tanto como nosotros. Para Leo, de los murciélagos. Gracias por hacernos saltar como cuando éramos jóvenes. Para Ángel, de los centros de jubilados. Gracias por defender esta camiseta como mi viejo. Para Leandro, de Florencia Brown. Gracias por luchar por Argentina como nadie. Para Rodrigo, de los excombatientes de Malvinas. ¡Me amo, Argentina! Somos Schneider. Somos sponsor oficial de la selección argentina.